Dígame, comandante Freddy, ¿qué tenemos? Estamos bien, estamos bien. Para decirle que Chacalito y yo recuperamos ya el paquete ya. ¿Ya? Sí, usted sabe. ¿Pero cuánto paquete? La mochila que se carga a vestir, porque usted sabe que estaba haciendo del vino en intercambio con el ladrón ese. No, 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 no es para el trabajo, Pablo. Sí, sí, tenemos que hacer un toro en la playa porque ahí me están informando que hay un meneo como Turbio. Sí. Sí, 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 dale para acá, que estoy ocupado aquí. Vamos. ¿Qué será lo que no tiene nosotros? Él mencionó que la playa, no sé, un operativo, ¿qué es? Sí, no sabes tú, que eres el que habla más con él. ¿Vamos a llorar? Ahorita, ahorita. Tengo hambre ya. Sí. Pero tú viste, loco, si no vamos a llegar así como llegamos, nos voy a acampar hoy. Sí, miramos rápido fue, suerte que usted fue astuto y miramos de sorpresa. Sí, no le dimos tiempo ni a parar eso. Se ve porque tenía hambre, si yo estaba bojado, mira, me doy pata o nada. No hay ni destacamento, es de que no, que yo soy inocente, que yo soy inocente, así dicen todo. Todo es lo mismo siempre. Claro. Que le dé seguimiento porque aparece en la cama, esa es la misma persona, y me dice que no. Le di la orden dos veces y me dice que no. Yo te hablo bien. ¿Qué tal? Dígame, ¿qué me tienen? Buenas noticias. No, nada, porque es esa buena noticia. Porque estaba hablando con el comandante Mejía y me dice a mí que el muchacho que salió en la cámara, en aquel caso, que no es, le dijo que sí. Pero está en la cámara. La orden que yo doy como que no vale. Espero que tú me entiendas. No, usted lo que tiene que llamar la atención es, mire, Kaelito, enséñale lo que nos recuperamos. La cuera del tipo que se nos embaló y se nos perdió, ya nosotros lo agarramos y le quitamos lo que encargamos, así, sí. No tenía ese hombre aquí. ¿Tiene que revisar si estaba completo, por favor? Claro, claro, mire. No, 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 no. No, nosotros vinimos a ver que usted nos llamó que había adquirido un periódico en la playa. No, tenemos que dar seguimiento porque me están, en lo tanto que yo tengo, me están informando que esas personas lo han visto en la playa. Y hay como unos, unos cargamentos como raros, que están como, que así estamos por ahí. Entonces, vamos, tengo entendido que a, una vez, como en un par de minutos, van a hacer un cargamento por ahí, cuando tenemos que estar activos, a ver si podemos atraparlo. Porque, ya, no podemos ya pasar más tiempo en esto, porque tenemos demasiado tiempo, y vamos a decir, si lo sabemos el otro. Se lo acuerdan a usted que siempre tiene un informante, un informante que le dice todo. Gracias a Dios, sí. No, no, porque nosotros nos vamos a obligar a eso. Pero tienen que ponerse para eso, de esta vez, oye, no podemos pasar, no podemos pasar nada. Ya, está bien. Y otra cosa, si ustedes ven al comandante Mejía, dígamele a él, que aquí no puede venir, sin resolver ese problema. Está bien. Porque ya mando a ver el lado de la orden, y como que yo aquí y todo demás, que no venga aquí sin resolver ese problema. Está bien. Igual se lo digo a ustedes. Ok. Bueno, váyanme un día. Ahí está mi casera. Hay un operativo de la gente que pase para ir chequeando, ¿qué tú dices? Claro, usted diga. Freddy, voy a orinar, vengo ahora. Dime, Carlito. Oye, mira, estamos aquí en Baoba, por la playa, por aquí no pase ni seca, que ya ando con Chuzao, que es el jefe mío, y después, si tú pasas por aquí, se la vas a llevar. Es mejor que tú por aquí no pase ahora. ¿Te estás poniendo loco? No, 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 yo voy ahí, loco, yo voy en camino, a mí nadie me va a parar, yo te lo dije hasta Ibarca, loco. Es loco. Es loco ahora. Wow, Fraulín. Trata de hacer esa traza mañana. Hablamos, Carlito. No, 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 no. ¿Qué tal? Yo pensando. ¿Qué es lo que pasa? Pues aquí mejor no nos vamos para allá adelante. Pero ¿y para qué si estamos bien aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues allá está soy, está haciendo, mira, ¿para qué? de largo. Yo no lo veo necesario eso, nos vamos a quedarnos aquí. ¿Usted cree? Sí. Mira, párate, párate ese carro que viene ahí, ve. Vamos a revisarlo. ¿Pero qué, comando? Dime, a ver. Nada, tranquilo, usted sabe, comprando ropa con la mujer mía. Ah, no, ropa. ¿Y dónde está la ropa? ¿Por qué lleno de ropa ahí? En el baúl. Yo la muestro, si usted quiere, comando, usted saca lo que. Estamos para eso, eh. Ya, pues ábrame ahí atrás. ¿Que se vaya, comando? ¿Eh? Que se vaya, vamos a morir en familia, tranquilo, enamorado, que se vaya. ¿Pero no podemos revisar? ¿Qué tú dices? Comando, tranquilo, está de llamar a eso, comando. Vamos a llegar, eso para los refrescos, esto sabe con lo que. Hablamos, eh, coja, comando, coja. Pero espérate, 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 espérate. ¿Y eso? ¿Y qué? Para usted, comando, ve con lo que. Al día se le dan unos refrescos. Como sospechoso, eh. Como sospechoso, eh. ¿Ya es la que se vaya, comando? Sí, esa gente está enamorado. Margarina pareja hace. Bueno, pues está bien, está bien, dale, dale, dale. ¿Está todo, comando, nos vemos? Está bien. Es mucho bueno, comando. Es mucho bueno. Es mucho bien, que humilde, tranquilo. Me quedé como aquí, vos sí, pero... No, 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 ¿qué pasa? Te vamos a comer, tú, dime, nada. Vamos a comer, que yo tengo hambre. Si fueras tú, nada más. Si fueras tú, nada más. Guau. Me voy a comprar ahí en el Guadal. No está muy lejos, papayitas. Sí, sí. Sí, sí. Es un comador buenísimo. Sí. Me gusta el picapayoto más sinas, que es buenísimo. Sí, papayitas. Dale, para allá. No hay quien está. Hay un baile que cocinan bien. No hay quien está. Hay un baile que cocinan bien. Estos no son la gente que estaban ahorita. No, 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 no. Aparece, pero no son ellos. Vamos, vamos. No, 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 espérate, espérate. Eso no es ellos, patro. Que te pare, te dije, espérate. Yo dije que había algo sospechoso. Mira, yo no te dije a ti ahorita, pero cuando yo se paraba allí, yo me quedé mirando y había unos paquetes grandes. Oíste. Esos son ellos. Ven acá, pero tú me estás llevando a la contraria. Ahorita, ¿qué es lo que tú tienes hoy? No, claro. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿Porque tú no quieres recibir esto? ¿A qué fue que nosotros nos mandaron? Tengo hambre. Bueno, yo también tengo hambre, pero hay que ver esto. Espérate, nos vamos a comer. ¿Estás seguro que está completo aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no no, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos para acá. ¿Que va? Te hablo. Son ellos. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Se levanta. Oye, pues ya la voy a salir. Ya está tranquila. Está listo. Mira. Así que tú me paga a mí. Todo lo que yo he hecho por ti. Así es la vida. Así que tú me paga a mí. Después que yo te he salido a la vida tantas veces. Suéltala. 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 Cuidado si te mueves. Cuidado si te mueves. Que tú no mereces esa placa que tú tienes. Ven, pon la mano para atrás. Cuidado. Cuidado. Cuidado la mano para atrás. Cuidado. Tú vas a arreglar a ti ahora mismo. Cuidado ahí. Oye, a mí no me hable tú. A mí no me hable tú. Es que te lo estoy diciendo. Ven, vueltéate. Cuidado y siéntate ahí. Rápido. Cuidado. Siéntate ahí. Merece que haya esa placa que tú tienes ahí. Claro que sí. Para que el jefe sepa que tú eres, que tú tienes tiempo de sapo en la policía. Tú tienes tiempo de sapo en la policía. Y nosotros confiando en ti. a la semana yo no soy igual que tú eso oye eso negocio siempre terminan más que tú lo sabes que tú lo sabes y tú lo sabes muy bien que nosotros hemos visto como han terminado esa gente que usan eso yo lo que no entiendo como tú caíte en eso que no te dije que piensas que aguanta tú también aguanta aguanta tú que me estás traicionando tú a mí oíte a mí no me gusta esa vaina oíte te voy a soltar y si me tiras para adelante tú sabes lo que te esperas no confío en mí esa ropa te queda grande a ti oíte te va a romper esa ropa te queda grande a ti basura ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí que te va a romper esa vaina ponte ahí ponte ahí ponte la mano rápido ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte ahí ponte a mí oíte哄 Eoptoria T POLICADO Ya está basura botando, esa maldita ropa quita todo eso, pero yo no lo pongo a gente así. No hay nada, pero lo podemos llevar ahí. Aquí en el teléfono para que no llames. Ahora, ahora no llegamos, Calito. ¿Eh? Ahora no llegamos ahora. Está muerto ya, ¿verdad? Oiga, yo si camino esto. ¿Cómo que lo puso lo de esto? Si camino. No hay nada, no hay nada. Oiga, de esa mierda que aquí no estamos en misa. Deja eso, vámonos. ¿Cuándo? Eso también le manda. Pues vamos. ¿A dónde sale esta mierda? Por acá. Ahora si estamos metidos en un bobo. Buah, pero ese telito no es fácil, vale. Ese traicionero. Más. Más. vamos a ver por eso me la apaga fuera me voy a llamar esta es la gente para explicarles ya me llevo este lefón también si uso la radio se va a dar cuenta porque tiene una gracias este es rápido rápido si llaman después si nos vayan a nosotros por aquí no 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 yo no 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 ¡Guau, guau! ¡Anda, la llave! ¡La tiene Freddy! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo yo no pensé en quitar la llave para el guayo ese? Los bultos, dejamos aquí y no lo llevamos. ¡Oye, policía! ¿Qué? Vamos a negociar, porque yo veo que tú tienes más calla que el tigre ese, el palomo de Carlito. Yo te deja que yo no quiero... ¡No voy a ganar más a ti! Yo no quiero negociar contigo, yo no sé cuál que es Carlito, tú te equivocaste conmigo. Vamos a negociar, papá, te vas a ir bien conmigo. ¡Ya, dejemos esto de aquí! ¡No! ¡Entrégate! ¡Oye, vamos a negociar! ¡Oye, vamos a negociar! ¡Suscríbete! ¿Dónde fue el que cogió? ¿Qué me pedió? ¡Mira la baja! ¡No me jodí! ¡Ya! 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 ¡Ahhh! ¡Horul, mamá! ¡Horul, mamá! ¡Vamos! ¡No lo quemou! ¡No lo quemou! ¡No lo quemou! ¡No lo quemou! no te muevas dame la pistola damela basura cuidadito como ves cuidadito cuidadito como ves ven ven dame tu mano pasa la mano tranquilo ahí parate parate yo no quiero que te metas un cacao me preocupes camina 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 muévete ahora si eres guapo ahorita si estabas tu de guapo camina eso te lo ganaste voy a poner a hacer negocios muévete parate 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 muévete que ahora le falta tus cómplices van ahora que es una ambulancia ambulancia y tu sabes que mirame tu creías que carlito se iba ahí con tu cargamento y adivina quien tiene la llave papi yo hace rato me la estoy llevando me la estoy llevando que carlito es lo que es un sapo camina yo lo voy a arreglar ahora camina vamos métete para allá para allá vamos vamos mamá estamos llegando ya y que pasaría con Oye, el plan mío, escúchame, el plan mío es llegar allá donde el general y decirle que Freddy nos traicionó y me subo del rango con esto. Pero no tienes que dejarme una parte de dinero porque yo no puedo pasar de ese trabajo debajo y le tienes que dejarme el dinero. Tu tamá le va a entregarle otra cuestión. Vamos, vamos. Señor. Carlito, ¿qué es lo que está pasando, Carlito? Dime. Tengo un rato esperando una respuesta y no sé nadie de ustedes. Yo estaba a punto ya de mandar una patrulla para allá. Ay, se le cuento. Me están llamando los superiores, no sé qué es lo que está pasando con ese. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Si le cuento, jefe. ¿Qué es lo que tú me vas a contar? Cuéntame, cuéntame. Resulta que Freddy estaba aliado con los tígeres de la banda. ¿Cómo así aliado? ¿Cómo? Freddy, ¿cómo aliado? Explíqueme eso a ver. No, no dudamos ya normal. Mirá más la cara cuando estás conmigo. A la cara. A los ojos, mire. Entonces allá descubrí que Freddy estaba de aquel lado de la banda, me traicionó y se fue para aquel lado. ¿Cómo lo traicionó? ¿Cómo fue? No me cuadra. ¿Cómo así? Te llamo con esa gente. Resulta que Freddy le pagaba a Freddy una cantidad semanal. Ella hacía muy semanal para que lo dejara transportar las mercancías de lado a lado. No, yo no creo en eso. Y falta un baquete. ¿Qué pasó con él? Ellos lograron irse, la muchacha se dejó con el otro. ¿Cómo te logró recuperarlo? Cuéntame. Es que Muriel llora. Aguanta, aguanta, que no me cuadra. Me llaman Freddy, espérate. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo así que Freddy se liquidó? ¿Qué pasa si yo ando? Gil? El segundo, el trombón. ¿Se llamará? ¿Será para el tirón? El seguro se va a cajar a pelear, ya lejos, pero para allá en Montes. Aguanta, silencio. ¿Qué pasa si no hay pacientes? El segundo. Seguro que el trombón por la tela para un momento. No hay caliente. Aguanta, silencio. ¿Qué es lo que está pasando? Pero algo no me cuadra, no sé. ¿No llaves más? No me cuadra. Seguro porque se le puso el teléfono para allá. Acuérdate de silencio. ¿Es el teléfono de Freddy? Ah, pero es de él. Pensaba que eres mío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Pensaba que eres mío. Tú estás como sospechoso. ¿Por qué tienes celular de Freddy? ¿Por qué? ¿Por qué? Mírame la cara, mírame. ¿Por qué? Seguro que va a coger el equivocado. ¿Y su arma? Cuéntame. La arma se ha perdido para allá. ¿Cómo que se ha perdido? ¿Cómo? Toma el cuadro. Ah, como sospechoso. Tú y yo vamos a hablar ahora. Tú y yo lo voy a resolver. Todo tiene una explicación. Silencio. Silencio. El teléfono de Freddy. Silencio, le dije. ¿Que se fue para aquel lado? ¡Silencio! No sé, con ruto. Oye, que algo estaba pasando aquí. Yo me voy a resolver esta banda. Yo. Entra. Entra para adentro. Mejía. ¿Dónde está usted? Dele para acá rápido. Tengo un problema aquí. Freddy. Freddy no aparece. Y Carlito. Es un corrupto. Sospecho de él. Venga para acá, venga. Que necesito una patrulla para resolver un problema. Rápido. Dele para acá. Camina. Entra. 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 ¿Y ese hombre así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Freddy. ¿Dónde está usted Freddy? ¿Qué es lo que está pasando Freddy? Vea si le cuento usted no me va a creerme. ¿Qué es lo que está pasando? Este es Carlito. ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está? Aguanta, 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 aguanta. ¿Dónde está Carlito? ¿Qué pasó con Carlito? Carlito es uno de los nuestros. Carlito es un sapo. Carlito, ese señor le estaba pagando. Freddy, Freddy. Escúchame. Yo confío mucho en usted Freddy. Le encargué ese caso. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame qué es lo que pasa. Jefe, mire. Carlito, él le pagaba 100 mil pesos semanal. Ahí. Y se fue con una mujer. Se fue con una madre. ¿Cómo así? Carlito sí. Con los paquetes. Carlito se fue con los paquetes. Ahora, ¿qué pasa con todo? Con razón que siempre atrasa de él. ¿Usted lo oía, Carlito? Nunca podíamos. ¿Usted lo oía, Carlito? ¿Usted lo oía, Carlito? Freddy, mire. Tengo que contarle algo, Freddy. Carlito, yo lo tengo bajo. El vivo aquí. Con dos paquetes. Diciéndome que usted... Oiga, falta un paquete. Que fue usted quien se liquidó. Y hasta hoy... Te voy a decir cómo yo me di cuenta. Porque yo llamé a su teléfono. A ver qué es lo que estaba pasando. Y él tenía un teléfono. Sí, él me quitó el teléfono. Mira, hasta ahí, este me dio un palo allá atrás. Que me aturdió. Yo estoy vivo de chica. ¿Y qué pasó con este paquete que falla? ¿Eh? Él lo cargaba, yo no sé. Seguro que se lo dio a la mujer. Porque ahí se fue con la mujer. ¿Y la mujer? ¿La que te quedaba con él? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿La dejaron ahí? No sé. ¿Qué hizo con ella? No sé. ¿Qué hizo con ella? Quítamelo de ahí, quítamelo. Quítamelo de ahí. ¡Muy! ¡Muy! ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! Tú tienes otro cómplice. ¿Vá decir? Encima de ti. Yo soy solo. Llamo. ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Vá acá! ¡Policiacos! ¡Qué corruptos que son! ¡Tenemos que poner el orden! ¡No quitarlo! ¡Pero eso se va a acabar! ¡Eso se va a acabar de hoy! ¡Se va a acabar! ¡Porque tengo un supermercado encima de mí! ¡Y eso lo puede seguir! ¡Freddy! Teniente. ¡Cállame a Carlito para acá, por favor! ¿Dónde está Carlito? Ahí está. ¿En la habitación suya? ¡Sí! ¡Cállame a acá, por favor! ¡Ven! 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 ¡Dame esa rata! ¡Tréamelo! ¡Muévete! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Muevete! ¡Ven! ¡Sienta ahí! ¡Así me paga tú todo lo que yo usé por ti! ¿Verdad que sí? ¡Ponte de pie! ¡Así me paga tú todo lo que yo usé por ti! ¡Verdad que sí! ¡Eh! ¡Gente como tú! ¡Todas las veces que yo te salgo la vida a ti! ¡Oye! 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 ¡Que somos serios pagamos! ¡Eso se va a acabar de orden! ¡Aquí no queremos ratas como tú! ¡Quítate eso! ¡Así mismo! ¡Freddy! ¡Es un ejemplo Freddy! ¡Es un ejemplo! ¡Para ti y para todos! ¡Aquí no queremos hoy! ¡Queremos el orden! ¡No ratas así! ¿Qué pensabas? ¿Que te va a salir toda tuya? ¿Tú sabes a las veces jefe? Jefe, que yo le salgo la vida a él ¡Quítame la esposa! A veces que le salgo yo la vida y mira como me pagó ella a mí ¡Quítame! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo de ahí! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo de ahí! ¡Llévatelo! ¡Camina! ¡Eso se va a acabar! ¡Aquí se va a poner el orden! ¡Aquí sí! Señor ¡Eh! Le tengo buena noticia Caulín a preso Teníamos un sapo Arlito, Arlito de la Alpiana, yo le informaba, pero ya yo resolví eso, Arlito estaba preso. El comandante Freddy hizo un buen trabajo y yo voy a hacer lo que me dijo. Pues yo, gracias a Dios, que con mi informante resolví eso. Freddy, por acá. Ya jefe, ya habla, está en la sede de ahí. ¿Eh? Está en la sede de ahí. Freddy. Ajá, para que se jodan. Por su buen trabajo, Freddy. Y espero que siga así. El pueblo está plato. Usted se me merece. Gracias. Venga. Sabe. Bueno, yo voy a llegar para mi casa, ya usted sabe. Está bien, vayamos yo. Gente así que queremos aquí, así es. En esta vida hay que saber bien con quién te juntas y a quién tienes a tu lado, porque no todo el mundo tiene los mismos pensamientos que tú. Muchas veces esa persona, cuando menos lo crees, te traiciona. Y es muy doloroso para nosotros ver cómo a esa persona no le importó el tiempo que duró contigo, compartió contigo, y se dejan llevar tanto sea por el dinero y las cosas materiales, no sabiendo que esas cosas no son tan importantes como las personas y la lealtad que esa persona tiene hacia ti. Y que cada día esa persona trata de hacer las cosas bien y tenerte como alguien a su lado, tanto de confianza y como su mejor amigo. No. No. No.